Hola chavos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, la verdad yo estoy muy bien, además de estar muy feliz de estar otro video más aquí con ustedes Y pues en esta ocasión, como leyeron en el título del video, es una aplicación, o de hecho la mejor aplicación que la verdad yo he visto para editar nuestras fotos La verdad esta aplicación es utilizada por muchas personas para Instagram, para editar sus fotos y que les quede bastante bien La verdad se la recomiendo bastante y pues a continuación les digo cuál es y cómo instalarla Comencemos Bueno, esta aplicación lamentablemente no está disponible para lo que es Android, todavía no está disponible pero leyeron en la página del autor Dice que próximamente va a estar disponible a lo largo de este año 2014 Así que todos los que tengan Android no se desesperen, de todos modos vean este video para que aprendan cómo utilizarlo una vez que esté disponible Y pues la verdad pueden sacar bastante provecho a sus fotos con esta aplicación y mejorarlas bastante, bastante Y pues bueno, para instalarla es bastante sencillo, nos vamos a ir aquí a lo que es la App Store y vamos a buscar esta aplicación que se llama Afterlight Como lo podemos ver aquí en esta parte, de todas formas si ustedes no lo alcanzan a ver, ya saben se los dejo como siempre aquí en esta parte Donde dice el nombre de la aplicación que es Afterlight y la buscan y la descargan Un problema que tiene esta aplicación es que lamentablemente cuesta, así que puede ser un problema para algunos Pero de todos modos si ustedes quieren descargar esta aplicación, bueno, comprar esta aplicación totalmente gratis No olviden checar aquí este link en donde les digo cómo conseguir tarjetas de regalo para iTunes Aquí en este cuadrito donde les dejo aquí y dándole clic van a poder conseguir tarjetas de regalo totalmente gratis Es compatible actualmente con todos los dispositivos desde el iOS 5 hasta lo que es el iOS 7.1.1 Así que en este cuadrito les digo cómo conseguir sus tarjetas de regalo y que lo puedan instalar totalmente gratis Consiguiendo esa tarjeta de regalo, ya saben, simplemente un clic aquí Bueno, una vez que la hayan descargado o mejor dicho comprado, nos vamos a ir a lo que es la aplicación Y como podemos ver tiene un diseño bastante bonito, ahí podemos ver lo que es el nombre de Afterlight Podemos ver aquí para poder conectar esta aplicación con lo que es Instagram Y subir las fotos directamente, también podemos aquí seleccionar las fotos que tenemos en la galería de fotos Así que podemos seleccionar cualquiera de las dos opciones En esta ocasión yo voy a seleccionar mi álbum de fotos que tengo en mi teléfono Y pues yo aquí en mis fotos voy a buscar una foto para editarla Yo voy a seleccionar esta foto que tengo aquí Así que como podemos ver ahí es la foto de un perrito Es el perrito de un amigo, así que me gustó mucho esta foto y pues he decidido seleccionarla para editar Como pueden ver ahí nos está dando un preview o una manera de verlo antes Y lo podemos usar o seleccionar otra foto En esta ocasión yo le voy a dar que la voy a usar Así que como podemos ver ya nos cargó aquí lo que es la imagen En esta parte tenemos un menú con varias opciones Como lo podemos ver aquí en la parte de abajo Tenemos una variedad de opciones bastante grandes Así que vamos a irnos por orden La primera opción que tenemos es la de revertir todos los cambios que le hemos hecho Para cuando editamos una foto y no nos gustó como nos quedó Podemos dejar la foto en su estado original Así que simplemente seleccionar esta primera opción En este lado tenemos esta opción en donde podemos configurar lo que es el brillo, el contraste Diferentes tipos de opciones para mejorar nuestra foto Por ejemplo algo que les recomiendo bastante es que lo que es Vamos a usar el brillo Subírselo, la verdad subiendo el brillo bastante van a mejorar bastante su foto Si es que no les gusta tanto como les quedó Y pues aquí lo podemos aumentar el brillo, disminuírselo Simplemente moviendo esta barrita Si nos gusta como nos quedó simplemente presionamos la palomita que tenemos aquí en la parte de abajo Y si no nos gustó simplemente en la tachita lo podemos cancelar Así que es bastante sencillo de usar Tenemos pues diferentes opciones, podemos diferenciar lo que es la saturación Cambiarle la cantidad de saturación que tiene la foto Podemos la exposición, la podemos ir configurando como pueden ver aquí Conforme lo vayamos aumentando, disminuyendo va cambiando Lo que es la exposición, tenemos lo que es las luces altas O darle una especie como de... Ahí pueden ver los cambios que hace cada una de estas opciones Y pues la verdad es cuestión que la vayan usando y vayan viendo que tipo de funciones pueden mejorar el tono de sus aplicaciones Así que como pueden ver ahí la tenemos Podemos cambiar los diferentes colores Podemos ver como nos va quedando ahí cada una de las fotos También la temperatura, ahí está Podemos cambiar de un sin fin de opciones lo que tenemos en esta opción Luego a un costado nos vamos a ir a esta opción Que tenemos que es como una manera o una especie de filtros En donde tenemos una variedad muy grande de fotos La verdad aquí podemos ponerlo a blanco y negro Un color más oscuro Podemos... La verdad tiene una cantidad de filtros bastante grande Así que todo lo que pagan por esta aplicación en verdad lo vale En esta ocasión yo lo quiero dejar a blanco y negro Porque la verdad la foto a blanco y negro yo creo que se va a ver bastante padre En esta parte tenemos esta especie como de marco En donde lo podemos agregar a la foto Vámonos aquí para que puedan ver más o menos de lo que les hablo Como pueden ver ahí va cambiando un poco la foto Que le da ese diseño bastante bonito y bastante... Un poco diferente a lo que nos viene ya en la aplicación original Así que podemos seguir probando los diferentes grados de marcos que tenemos También podemos configurar lo que es el tamaño del... Lo que es la orientación del marco que estamos agregando La verdad le podemos configurar en un sinfín de cosas a nuestras fotos En este caso yo le voy a dejar... La verdad que lo que más me gustó es este Aquí podemos seleccionar el grado del marco que se vaya agregando Si se ve un poco transparente o que se note bastante Así que yo le voy a poner que se note bastante En este costado tenemos para cambiar la orientación de lo que es la foto Como podemos ver aquí lo podemos recortar la foto si no nos gusta En esta parte podemos cambiar lo que es la orientación Ponerla horizontal, vertical En esta parte podemos cambiar el sentido de la foto Como pueden ver ahí cambia completamente También de arriba hacia abajo Y también tenemos esto que es para girar un poco la imagen Como pueden ver se puede girar a la izquierda o a la derecha En esta parte tenemos lo que son... Estos creo que si se llaman marcos En donde podemos seleccionar diferentes Si ustedes siguen a personas en Instagram Podrán ver que comúnmente utilizan este tipo de marcos Para agregarle a sus fotos Y pues ahí tenemos la verdad un número bastante grande de marcos Para agregarle Por ejemplo me parece que este AX se podrá ver padre Pero la verdad no se lo voy a aplicar Así que también podemos seleccionar las letras Para que se vayan agregando lo que es nuestra foto La verdad todo es cuestión de ingenio de cada quien de su imagen O las ganas que le quieran echar para que se vea Así que pues todo depende de como ustedes lo quieran agregar Lo podemos hacer un poco más grande Un poco más chiquito La verdad tenemos unas funciones bastante buenas Y pues eso es lo principal que tenemos en esta foto La verdad a una foto le pueden hacer un sinfín de editadas Y les va a quedar bastante padre La verdad yo lo voy a dejar así sencillito Como lo pueden ver ahorita Simplemente le cambié el brillo y lo que es el color blanco y negro Y la verdad me gustó bastante Pero ustedes le pueden agregar la verdad el número que quieran A sus fotos Con tal de que se vean mucho mejor Y pues van a poder tener unas fotos en Instagram O en Facebook Bastante profesionales Le va a dar un aspecto bastante bueno Simplemente con esta aplicación Bueno una vez que finalizamos lo que es nuestra imagen Y acabamos de editarle lo que queramos Simplemente le damos aquí en down O en finalizar Y pues en esta parte podemos seleccionar La resolución de la imagen Yo la voy a dejar aquí en máximo Y podemos aquí publicarlas en los diferentes tipos Podemos guardarle lo que es nuestro Carrete de imágenes O nuestra carpeta de fotos Podemos publicarla en Instagram En Facebook En Twitter En Mail La verdad tenemos bastante tipos de aplicaciones O de redes sociales para compartirlo En esta ocasión yo lo voy a guardar en mi carrete de fotos Y le voy a dar que sí Y ya está finalizado esto Si queremos agregar otra foto Simplemente le damos aquí en nuevo O en new Y podemos tomar una foto Podemos ir a lo que es el El home de esta aplicación O podemos seleccionar uno De nuestra carpeta de fotos También no importa Si ya seleccionamos una opción Podemos volverla a aplicar Esta misma foto yo la voy a publicar en Instagram Así que si me siguen en Instagram Van a poder ver esa foto Que les diga Como si no me siguen en Instagram Aquí en esta parte les dejo mi Instagram Que es Arroba Maudricio Para que me sigan ahí en Instagram Y pueden ver las fotos que publico Que comúnmente trato de publicarles fotos Así que síganme en Instagram Así que yo me voy a ir aquí a Instagram Y como puede ver Automáticamente ya la imagen me la carga La verdad yo no le voy a dar nada La voy a dejar así tal cual como la tengo Pero si le queremos agregar algo También lo podemos hacer aquí directamente en Instagram Así que yo le voy a dar de aquí siguiente Aquí voy a poner Voy a poner lo que es un perrito Como nombre de la imagen Vamos a seleccionarlo Y aquí está el perrito Y listo Vamos a publicarla Y como pueden ver Ahí está publicada mi imagen La verdad bastante rápido Y simplemente con esta aplicación Que es Afterlights Bueno chavos esto fue todo Espero que les haya gustado este video La verdad esta aplicación está Bastante bastante buena Se la recomiendo muchísimo Para que puedan publicar unas fotos en Instagram En Facebook o en donde quieran Bastante buena Simplemente con su dispositivo Y esta aplicación que se llama Afterlight De todos modos aquí les dejo el nombre otra vez Para que lo busquen y lo descarguen Ya saben La verdad cuesta bastante barata Creo que cuesta como un dólar Pero lo pueden sacar bastante provecho A lo que son sus aplicaciones De todos modos aquí les dejo mis redes sociales Para que me sigan Ya saben en Facebook Instagram y Twitter Síganme porque me mantengo muy al pendiente Procuro compartirles muchas cosas Muchas noticias Los últimos videos Así que síganme en mis redes sociales También si tú no te has unido a la comunidad Te recomiendo que lo hagas Aquí en la descripción del video Te dejo los links Tanto de mis redes sociales Como de la comunidad Para que te unas Y formes parte de ese grupo Tan VIP Que la verdad está bastante bueno Y la verdad les he hecho rifas ahí A los usuarios Y como hay menos gente Que la que hay comúnmente en el canal Así que tienes más oportunidades De ganarse Diferentes tipos de cosas También si tú no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y es bastante sencillo Simplemente en la parte de aquí abajo O en esta parte O creo que en esta parte también Dependiendo en qué dispositivo Estás viendo tú este video Y si tú estás desde tu computador Es muchísimo Pero muchísimo más sencillo La verdad es totalmente gratis Simplemente aquí donde dice Suscríbete Dale un click Y estarás suscrito A este bonito canal Y estarás pendiente De los últimos videos Últimas actualizaciones Aquí simplemente dándole un click Y suscribiéndote a este canal Y pues esto fue todo chavos Espero que les haya gustado Este video bastante Sáquenle mucho provecho A esta aplicación Gracias por todo Nos vemos Se me olvidaba comentarles Si les gustó este video Denle me gusta Y compartanlo con sus amigos Ya saben Si les gustó esta aplicación Y este video Y ahora sí chavos Nos vemos Gracias por todo Bonito inicio de semana Espero que les haya gustado este video Ahora sí Gracias por todo Nos vemos Bye Chau ¡Gracias!